Estos son los 11 titulares de MX Julián Quiñones está listo para su primer clásico nacional Claro, no solo el fin de semana, sino todos los partidos Todo delantero sueña con marcar todos los partidos Pero para mí sería una enorme alegría marcar el sábado Porque es un clásico, un clásico muy importante Tanto para la institución como para la afición y para nosotros Y me encantaría marcar, vamos a trabajar para eso Y esperemos hacerlo El Guacho Jiménez cree que en el América todavía pesa la eliminación en semifinales Como bien lo dices, es un partido diferente Creo que aún siguen dolidos con la eliminación Pero te digo, el sábado va a ser un partido completamente diferente Es un clásico nacional donde los dos queremos ganar Sabemos que los clásicos han sido historia Son partidos que marcan historia a los jugadores también Así que va a ser importantísimo salir con la victoria de acá Mientras que el Piojo Alvarado está en contra de las actividades que hacen en conjunto ambos equipos Personalmente no, o sea, no me gusta ni, o sea, que sea este día de medio, ¿sabes? Te hacen venir dos días antes Me voy a perder el cumpleaños de mi esposa por estar acá No la he visto en dos semanas a ella, a mi hija Y personalmente no, no me gusta Zendejas advierte que Henry Martín tiene preparado algo para Chivas Y por ahí la bomba, ojo, ¿eh? ¿Ah, sí? Ojo, si tiene 3-0 la bomba ¿Ok? Sí, obvio, obvio Sí, la bomba Es el festejo Ojo con el festejo, ¿eh? Tiene nada Ojo, que siempre saca uno nuevo, ¿eh? Te están... Ojo Te están... Y no quiero mofar a nadie porque seguro la bomba me va a decir algo, ¿eh? Seguro me va a decir algo Te están poniendo un 2 o 3-0 Tienes la oportunidad de responder ¿Cómo que ganamos? Ganamos Pero dime, dime, ¿quién va a meter los goles? ¿No confías en tus compañeros o qué? Bail Copaunovic explicó sus objetivos con el rebaño El objetivo final es ganar Ganar un título Ganar... Potenciar a los jugadores que tenemos También sacar chavales jóvenes De la cantera, que hay muchos O sea, es un poco un objetivo muy global La selección mexicana Sub-17 ya tiene rivales para el Mundial El Minitri terminó ubicado en el Grupo F Contra las selecciones de Alemania, Venezuela y Nueva Zelanda El torneo empieza el 10 de noviembre Jesús Corona defendió a Guillermo Ochoa de las críticas Memo lo sabe, toda su vida ha sido criticado Él debe de asimilar y lo ha hecho en otros momentos Sabemos que Memo es un profesional Y que siempre trata de dar el máximo por su país Es algo natural Sabemos que siempre va a seguir trabajando en beneficio de la selección Dijo el portero de Xolos en Claro Sports Antes de enfrentarse a León Fernando Ortiz aseguró que su pelea con Nicolás Larcamón quedó olvidada Con Nicolás no tengo ningún tipo de problema Lo que sucedió quedó ahí en el campo de juego A mí me agarra en un momento muy sensible de lo que he manifestado en su momento Pero no tengo ningún rencor en ese momento Y al contrario, voy a ir a saludarlo feliz Y felicitarlo por lo que ha hecho y ha logrado muchísimas cosas Y dejarnos bien parados a nivel nacional e internacional Hoy arranca la jornada 8 en la Liga MX No encontró acomodo en el fútbol mexicano Y tras su paso por Mazatlán Firmará por un año con el Iderabad FC del país asiático Esto en titulares No olvides que en unas horas hay otro video de MX para informarte Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video